Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadanos, María Estela Moreno Alvarado, Lucía Reynoso Castellanos, José Luis Martínez Meléndez y Gildardo Sánchez González. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande. Muchas felicidades.